¿Pero cómo están? Hoy vamos a hacer una receta específicamente para el día de los enamorados ¿Cuál día de los novios? ¿Cuál día del romance? Hoy vamos a hacer un postre, no vamos a hacer un postre, vamos a hacer el postre Hoy vamos a hacer un pastel, el pastel del amor que es el pastel red velvet Vamos a hacer este pastel con su cobertura especial Porque este pastel lleva una cobertura especial blanca Y van a ver que es súper fácil es hacerlo Así que vámonos con este pastel romántico de la ocasión Para hacer nuestro pastel red velvet, red velvet, vamos a utilizar una taza más tres cuartos Ajá, estamos utilizando una taza tres cuartos de harina Específicamente harina de trigo Por acá tenemos una taza de azúcar ¡Azúcar! 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 Tres huevos Vamos a utilizar tres cuartos de taza de leche que son 180 mililitros de leche Por acá tenemos media cucharadita de sal Vamos a utilizar tres cuartos de cucharadita de bicarbonato de sodio Por acá tenemos tres cucharadas, tres cucharadas soperas de vinagre de manzana Puede ser vinagre de manzana o puede ser vinagre de sidra de manzana Vamos a necesitar dos cucharadas de extracto de vainilla, dos cucharadas soperas Y vamos a utilizar una cucharada de cocoa en polvo Ajá, una cucharada Una cucharada sopera Vamos a necesitar 150 gramos de mantequilla Y la mantequilla tiene que estar como a punto de pasta, ¿no? O sea, tiene que estar aguadita, pero no derretida Y ya por último, pero no menos Importante, vamos a utilizar colorante rojo Este es colorante rojo, tiene que ser colorante rojo comestible Para hacer este pastel lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar la leche Así como suena de irreal Vamos a tomar el vinagre y se lo vamos a poner a la leche El objetivo es que se corte Ahí está, mira, ahí está Así se va a ver, ¿no? La leche como que se va a cortar Yo sé que suena como asqueroso, pero no se preocupen Así va esta receta Ajá Yo le eché las cucharadas de una por una Y obviamente estamos utilizando leche entera Ajá Para que se nos corte Esta aquí la voy a dejar reposando Y bueno, mientras reposa la leche Vamos a tomar nuestra mantequilla Que está así como empastada, ¿no? Así parece como pastita Vamos a ponerla aquí Y le vamos a poner el azúcar ¡Azúcar! 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 Le puse toda la taza de azúcar, ¿eh? Y así como estábamos a batir Le voy a agregar las dos cucharadas de vainilla Una, dos Y le voy a ir añadiendo los huevos Nada más que se lo voy a añadir de uno por uno Un huevito y luego batimos El segundo huevo Y el tercer huevo Bueno, ya para este punto ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya tenemos aquí revuelto esto Entonces voy a tomar el colorante ¡Colorante! Bueno, ya tenemos aquí esta mezcla pintada de... Pues de rosa, ¿no? Se ve así como rojo-rosa Entonces ya que está así Vamos a tomar nuestra leche cortada La leche cortada que tenemos por aquí Se la vamos a poner Le voy a agregar la harina también Nada más que ahorita No le voy a prender a la batidora Para que no vaya como que a humear, ¿no? Voy a revolverlo así Ahí está Ahora sí ya le voy a dar a la batidora Y le vamos a agregar la cocoa ¿No? Aquí tenemos una cucharada Le voy a poner una cucharada y media Igual lo voy a mover para que no se haga la polvadera Por acá tengo el bicarbonato de sodio También se lo voy a ir agregando de una vez El bicarbonato de sodio y la sal Y esto lo vamos a revolver, ¿no? Ya quedó nuestra mezcla Yo le tuve que poner este colorante Porque el que tenía se acabó y como que no pintó Pero ve, me llevé muchísimo Y de todas maneras no crean que pinta mucho, ¿no? Entonces allá nos va a quedar nuestra mezcla roja Bueno, rosa Está bien bonito el color, rosita Y esto va a ser todo, ¿no? Ya tenemos nuestra mezcla para nuestro pastel Uy, se ve hasta como brilloso Como satinado brilloso Vean nomás, a ver si se alcanza a ver el color Es así como satinado brilloso, ¿no? Vamos a tomar nuestro molde para pastel Yo estoy utilizando dos moldes Voy a utilizar dos moldes para pastel Son moldes que están así como delgaditos Para que salgan dos chiquitos De diámetro han de tener como 25, 22, 25 centímetros, creo 22 Voy a tomar papel encerado Y aquí voy a poner el molde encima Voy a tomar un lápiz Y entonces voy a marcar Esto es para ver así cuánto mide, ¿no? Y esto lo vamos a recortar Ahí está el circulito Entonces voy a tomar el molde Y a mi molde le voy a poner un poco de mantequilla Vamos a untarle mantequilla en todo lo que se pueda Le voy a poner un poquito de harina Sobre todo en las paredes del molde Así nos va a quedar Entonces voy a poner el papel encerado Aquí como de fondo Esto es para que pueda salir el pastel más rápido Y vamos a poner aquí la mezcla No voy a poner la mitad de la mezcla aquí Y la otra mitad en el otro Y listo, así nos van a quedar nuestros dos pasteles, ¿no? Ya está la mitad y la mitad O sea, hasta los pecé Entonces ya nada más lo único que voy a hacer es que Le voy a dar un golpecillo Para que se asiente Ya están nuestros pasteles Entonces ahora sí los vamos a meter a hornear Los vamos a meter a hornear a 200 grados centígrados Que son aproximadamente 400 grados Fahrenheit Y los vamos a hornear por 30 minutos más o menos Hay que estarlos checando después de 30 minutos Pues que ya estén cocidos, ¿no? Y bueno, pues que... Que ya pasó media hora Es que ya huele bien rico toda la casa Ya quedaron listos nuestros panquecitos Bueno, nuestros pasteles, ¿no? Ya quedaron listos nuestros pasteles Ya verificamos Porque hay que meterle el cuchillito Le metes el cuchillito y tiene que salir limpio, ¿no? Entonces ya... Ya... Así es como sabemos que ya están Vamos a esperar a que esto se enfríe Mientras se enfrían nuestros pasteles ¿Qué les parece si hacemos el relleno? Bueno, pues para hacer la cobertura de nuestro pastel Vamos a utilizar 120 gramos de mantequilla Que también tiene que estar suavecita, ¿no? Así como a punto pasta Vamos a necesitar 2 tazas bien copeteadas de azúcar glas Y por acá tengo 4 paquetes de queso crema O sea, son 4 de 190 cada uno, ¿no? Estamos utilizando como 570 gramos más o menos de queso crema ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, a esto le vamos a añadir la mantequilla Y pues vamos a suavizar estos quesos con esta mantequilla Ahí ya más o menos como que se está mezclando Pero lo que voy a hacer es que le voy a incorporar el azúcar glas Nada más que esta la voy a mover igual con la pala tantito Porque no quiero que se vaya a hacer aquí la polvadera Entonces como que le voy a intentar así Más o menos, ¿no? Mover Y ahora le voy a echar la segunda taza Ya está Así como está lo podemos ocupar Nada más que yo le voy a poner una cucharada de vainilla Y como mi vainilla es café O sea, aquí se ve como blanco, ¿eh? La verdad es que ahí se ve blanco Pero le voy a poner un poquito de, a ver, así de colorante rosa Para que quede rosa Pero poquito Ahí está, ya quedó Quedó ligeramente rosa Queda ligeramente rosita Pero mira como queda O sea, está hermoso este, este betún Es un betún como de queso Que le va a dar así como un toque agrio, ¿no? Bueno, agrio como el quesito crema, ¿no? Bueno, pues ya tenemos preparado nuestro betún Entonces ahora sí Me voy a pasar para acá con mis panes Estos panes los voy a desmoldar Bueno, pues lo primero que voy a hacer es que voy a emparejar el pan Porque está como un poquito más alto de un lado Entonces voy a cortar Mira como se ve de adentro, ¿eh? Nada más para que chequen Bueno, ya tenemos aquí nuestro pastel Que va a estar ahí más o menos parejito Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a tomarlo Voy a tomar un poquito de nuestro betún Y este se lo vamos a poner aquí en medio Aparte me encanta porque está rosa Está ligeramente rosa Como color pétalo de rosa Entonces le voy a poner aquí Ya le vamos a poner la tapa Y ahora sí viene la parte, la mera buena, ¿no? A mí me gusta ponerle muchísimo por encima Porque si no, para no estarle poniendo como de lado Le pongo muchísimo por encima Y ya lo vas como bajando ¡Gracias! 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 Miren, les voy a enseñar cómo se va a ver Es el chiste, ¿no? Que se ve agoteando Y ya, eso va a ser todo, ¿eh? Ya está nuestro pastelito Aparte me encanta porque es rosa y rojito, ¿no? Ya vieron qué sencillo es Y aparte estas gotitas, pues se ven así como Como accidente Pues sí, sí, son de accidente Bueno, pues imagínate que ya tienes aquí tu pastel ¿No? Estás aquí con tu pareja Y ya le dices ¡Mi amor! ¡Te hice un pastel del amor! Ah, no sé A ver, de aquí, de aquí, ¿no? De aquí, de aquí Y entonces dices ¡Mi amor! ¡Vamos a comerlos nuestro pastel de la pasión! Entonces agarras Lo vamos a cortar por aquí Mira Lo voy a poner así Para que veas Cómo se va a ver la rebanada Ajá ¡Ay, papirrín! Ve nomás este color Voy a ponerlo en la luz Para que veas nada más este color ¡Ay, papirrín! Ve esto Ve nada más esto Se supone que Red Velvet Es un pastel que tiene que quedar así como aterciopelado, ¿no? Entonces, pues así se va a ver tu pastel, ¿no? Mira nada más Esta se ve Esta cobertura se ve increíble, ¿no? Como con perrado Pero no es con perrado Por dentro se va a ver así bien hermoso Así que pues ya nos lo vamos a comer, ¿no? ¡Listo nuestro pastelito del amor! ¡Ay, para que nos festejemos nuestro Día del Amor! ¡A aprobar! ¡A aprobar! ¡A aprobar el pastel del amor! Odio mi trabajo Odio mi trabajo Ve nada más esto A ver si se alcanza a ver Es que está como bien suavecito Aparte, o sea, aparte de todo Está bien suavecito Ahí está ¡Ahí va! Mira nomás ¡Mmm! No manches ¡Mmm! ¡Ay, no inventes! Me gustaría que se alcanzara a notar Es que está como bien suavecito Mira Está bien ¿Sabes qué? Que no está nada seco Está bien suavecito, bien rico ¡Ay! Así agarras la rebanada ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Híjole! Este pastel les va a encantar Porque les voy a decir algo A mí en lo particular Los pasteles No son mi hit Si se han dado cuenta Como que no hago muchos pasteles Porque solamente hago los pasteles Que a mí me encantan Precisamente porque cuando Son pasteles así Este relleno y este de acá Siempre es merengue Y a mí el merengue no me gusta O sea, el merengue es como Como sabe tan feo Para mi gusto Es como Si el pastel es como de crema batida Sí me gusta Pero cuando es de merengue no Este lo que tiene pues es que Esto es queso crema Y esto es queso crema Imagínate Aparte de que el pastel Quedó bien suavecito Se estarán preguntando Si sabe a vinagre Obvio no No sabe a vinagre ¡Mmm! 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 ¡Ay! Está bien suavecito Está bien suavecito Pero tengo que decirlo Sí que necesita su betún El betún yo siento que es importantísimo Para este pastel Porque si no te llegas a ver como soso No puede ser O sea como que sí necesita el betún ¡Mmm! ¡Mmm! Sabe a chocolate Sabe un poquito a chocolate ¡Mmm! ¡Ay qué delicioso! Este va a ser uno Si no conocen el red velvet Les va a gustar mucho Si a ustedes les gusta El pastel de zanahoria Este es uno de los pasteles Que les va a gustar Y aparte ve Es el rojo de la pasión Si se alcanza a ver el rojo de la pasión A pesar de que al momento de hacerlo No se te va a ver así Se te va a ver rosa Pero mira ya al momento de De que te lo comes Te queda rojo pasión ¡Mmm! ¡Mmm! El betún está delicioso El betún está increíble Y aparte Lo que tiene aquí encima Este como de chocolate blanco Que es chocolate rosa Sabe pues a chocolate Pero No sabe muy empalagoso ¡Qué delicioso está! ¡Mmm! Me encanta que el pastel No está nada seco Está como Mojadito No me lo voy a acabar ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Odio mi trabajo Es horrible mi trabajo Tengo que comer estas Cosas tan feas ¡Ja, ja, ja, ja! Pero ahora sí Ha llegado la hora Espera La hora Enamorizada La hora Romanticada La hora Pastelada Ha llegado la hora De los Saludations Del amor Y el primer Saludation del amor Es para Natalia Castañón Ella me escribió Marisol Por favor Sálvame Necesito que me enseñes A hacer un postrecito Para mi novio Para este 14 de febrero Bueno Este video Está hecho Específicamente Para este tipo de demandas De solicitudes Así que Te mando un Besorro Un saludo muy fuerte También para Miguel Ángel Morales Miguel Ángel Morales Te mando un saludo Y un besorro Porque él sí me mandó Un chistorrin Pero no lo puedo contar Por aquí Y finalmente Un saludo muy fuerte Para Blanca Edith González Que quiere su Saludation Del amor Así que Les mando un saludo Y un besorro A todos Y claro 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 Por supuesto Por supuesto Que ninguno De ellos Me mandó un chistorrin Ay Está sonando Misel Pero Voy a contestar Porque Qué raro Que suene Misel A mí nadie me habla Bueno Te amo Ay Ay Yo también Te amo Pero ¿Quién eres? No nera Que te amo Hace una encuesta Te estamos hablando Desde Cuba Desde La Habana Cuba Pero si yo te amaba Espero de todo corazón Que les haya gustado Mucho Este video Si les gustó Pueden darle click Al botoncito rojo De abajo Que dice Suscribirse Para que los videos Te lleguen Hasta la deliciosa Y red velvetosa Comodidad de soquer Yo soy Marisol El fin Cuídense mucho Los quiero Mucho Y nos vemos A la próxima Con otro video Más Para que los videos Se lleguen Hasta la deliciosa Y red velvetosa Como iba de su hogar Lo dije todo mal Ay es que estoy enamorada Es el amor Como iba de su hogar El amor Es el amor El amor